Quédate ahí, no te vayas. Fíjate, Campo Aponte, el ejército tiene que desplegarse en toda esta región. Bajo la coordinación del ministro de Agricultura, el ministro de Defensa, el general Rangel Silva. ¿Para qué? Bueno, para recuperar las tierras que le han quitado los campesinos, pues. Con apoyo militar. Esta es una revolución social y hay que darle la tierra al campesino, la tierra para el que la trabaja, no para el latifundista. Además a ustedes les explotan toda la vida y los vuelven después un guiñapo. Les paga una a mi cuenta, ¿cómo te llamas tú?